Los Ángeles Press Muchísimas gracias Enrique por acompañarnos en esto que pretende ser el primer programa de Guadalupe y Ramsés en Los Ángeles Press Fíjate que hoy hay dos aniversarios famosos, o más bien esta semana se cumplen dos aniversarios famosos de personajes que son distintos entre sí, pero que sin duda pasarán a la historia de las artes Uno de ellos es Freddie Mercury, que sería el aniversario luctuoso, si no me equivoco Sí, el 29 aniversario El 29 aniversario luctuoso de la muerte de Freddie Mercury El cantante de Queen, que es verdaderamente una cosa muy extraña, muy especial dentro del mundo de la música Porque si bien podríamos considerar que es rock, también si oyes composiciones como Nosotros los We Are The Champions y otras, pues parecen ópera Y sí hizo ópera, estaba yo viendo que con Montserrat Caballé escribió la letra y la música para una ópera que se llama Barcelona Que iba a ser utilizada para los Juegos Olímpicos Y también que tenía un gran rango de voz Pero tú eres el experto en arte, Enrique, quisiera que nos comentaras acerca de por qué fue tan peculiar Freddie Mercury Bueno, sus orígenes se remontan a cuando nació en 1946 en Stone Down En el lado oriente, en el lado poniente de la isla de San Sibar Que en esa época era una colonia inglesa Parte de Tanzania, en África Nació ahí hijo de padres de la India Su asentencia tiene mucho que ver con la India Con también ancestros de Irán Un país islámico, aunque no árabe También hay muchas peculiaridades Cuando nació a los siete años Lo mandaron a la India En un poblado cerca de Bombay A estudiar Lo que viene siendo La educación, la enseñanza básica También La música Se desempeñó ahí como pianista Tomó varios años de piano Fundó un grupo que se llama Hectics Hectics, donde él era la voz principal Y también ejecutaba el piano en esa banda Todo es una rareza en él Incluso hasta en su tono de voz Es muy diferente El rango vocal sí tiene mucho que ver Lo que comentabas Desde falsetes de soprano hasta barítono En su tono de voz Eso es lo que dice La rapsodia bohemia Creo que para los que no somos sus fans Pero por lo menos esa rapsodia bohemia Con tantos cambios de ritmo Con solista, con coros, con contrapuntos Aún los más desconocedores No podemos dejar de apreciar Que en Mercurio hay algo especial No podemos dejar de apreciar De todas las canciones compuestas con Queen El 60% vienen siendo composiciones de Freddie Mercury El otro 20% de Brian May, el guitarrista Y el otro 5 y 5% de Roger Taylor y John Deacon Es interesante la suena bohemia Esta canción se grabó en 1975 Era parte del disco A Night at the Opera Fue de acuerdo al catálogo El cuarto álbum del grupo Ahí hay cosas que son dignas de ser analizadas Como es el caso de Bohemian Rhapsody Donde efectivamente se dividen tres movimientos La primera parte es la parte de la balada La segunda parte es operística Y la tercera parte es un poco hard rock Un poquito heavy La parte interesante es la parte central La operística Cuando estaban de... Las consolas de 12 canales Estaban de moda en esa época Pero se llegó a poner y a transponer la voz De Freddie Mercury hasta 180 veces Para que hicieran todos esos efectos Que eran completamente innovadores a la época Otra cosa también que es digna de analizar Esa misma canción Es que también fue El preámbulo Se cimentaron las directrices Para poder Estar utilizando esa canción Como un videoclip Como parte conceptual De lo que ahora conocemos Como los videos de música Anteriormente se han hecho filmaciones De variedad de bandas Como Eric Clapton La casa The House of the Rice Corner Se llama También varios videos de los Beatles Pero así como efecto de promoción Para un video Fue esta canción de Queen De Bohemian Rhapsody Algo que es importante también señalar Es que En el segundo disco de Queen También hecho en 1973 Se llama Queen 2 También hay una especie de Antesala de lo que fue De Bohemian Se llama The March of the Black Queen También tiene Esas tres Etapas Hay muchas vocalizaciones Y es Digno Se ha escuchado Como Siempre hay arte Dentro de esa Dentro de esa mentalidad Que tiene Frank Mercury Una cosa también Que se tiene que Ver es Su Ímpetu Para poder sobresalir En base a Ideas Creativas Sobre todo En la música En la pintura En Él fue un diseñador gráfico Las portadas De los discos De Queen Al principio Los dibujos Y las ilustraciones Eran parte de Freddie Mercury Cuyo nombre Real Era Farrukh Bulsara Nació el 5 De septiembre De 1946 Y eso De su lugar De nacimiento Bueno Él Digamos que era Farsi Como Como Los antiguos Iraníes Bueno Farsi viene O la palabra Persa más bien Viene de Farsi Y sabemos Que practicaba O creía En el Zoroastrismo Que es una Es una religión Muy abierta A la vida Incluso Yo creo que Una Una religión Precursora De las grandes Religiones Del mundo No sé si De este Aspecto espiritual También tengas Alguna información Enrique Si Su familia Estaba Era parte De esa religión De Zoroastrismo Seguidor De Zoroastro Divinidad Que también Es una religión Importantísima Porque tiene Muchos rituales Algo de lo que es Muy Bueno Conocer Acerca Esa religión Es ese rito En los muertos Una tradición Donde dejan El cuerpo A expensa De De los buitres Para que vayan Devorando La carne Mientras van volando De un lado a otro Pero Son rituales Que tienen Siglos Y siglos Es una costumbre No sé Si aún Lo siguen Practicando En algunos casos Creo que sí Frey Mercury No notó Mucho apego A cuestiones Personales Como lo hará Su familia Su vida privada Su Sus inclinaciones Religiosas Él Se mantenía Muy al margen De ello Era muy extrovertido En los conciertos Pero Pero También Era Completamente Retraído Cuando Se Hablaba De cuestiones Completamente Personales Extremos Así Así es Así es Además Bueno El solastrismo Es una de las primeras Religiones Digamos Monoteístas Estoy Estoy ahorita Actualizándome Es una Es una religión Que Viene de Persia Del año Del siglo VI Antes de Antes de Cristo Pero Por otra parte Tuvo Una Una Vida Sumamente Llena De Excesos Parece ser Que su pareja Fue Una Una Mujer Su pareja Fija Pero Sin embargo El 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 Tema De De Que Pues Practicaba La Bisexualidad Y Y También Se hizo Famoso Por Haber Hecho Grandes Grandes Orgías Tuvo Una Vida Personal Bastante Compleja Enrique Si Como No Realmente Su Condición Desde Pequeño Era Gay Más Que Bisexual Si Tuvo Su Pareja De Inicio Esta Mary Austin Pero Al final De Sus Días Mantuvo Su pareja Era Jim Hutton Un Irlandés Muy Alto Era Realmente El Estilista De Frey Mercury Y De Manera Cinco Años Después De La muerte Frey Mercury Cuatro Cinco Años Después Él También Falleció De Sida Una Trista Historia Él Hizo Una Biografía De Frey Mercury También Pero Hablaba De Aspectos Muy Personales De hecho No Tuve Interés Al Cómo Leer Ese Libro Me Interesa Más La Obra Y La Trascendencia Que Puedo Haber Tenido Como Un Famoso Una Leyenda Más Que Algún Otra Situación Que Tuviera Que Ver Con Su Vida Privada Sin Tudar Lo que Que Hay que ver Frey Mercury Es La Actividad La Man Componer La Man Interpretar Eso Queda Como Legado Por Muchos Años Para Que No Se Olvide Es Lo Más Importante Hay Una Composición Rica Y Completa De De Todas Las Canciones Que Hizo Frey Mercury Enrique Nosotros En esta Transmisión No podemos Por razones De Derechos Poner Toda La Música Como Nosotros Quisiéramos Pero yo Quisiera Pedirte Si nos Pudieras Hacer Un Recuento De Tus Favoritas Las Que Aquí Mismo En Youtube Después De Esta Entrevista Seguramente Podrían Localizar A Las Personas Que Quieran Conocer Más Sobre Este Cantante Hay Muchas Canciones Que Se Compusieron Por parte De Los Otros Miembros También Muy Buenas Había Talento En Los Cuatro Antes De Comentar Eso De De Lo Que Es Las Canciones De Frey Mercury Contextualizando Un Poquito Lo Que Es Queen Queen Es Frey Mercury Brian May Roger Taylor Y John Deacon Todos Con Estudios Brian May Es Doctor En Astrofísica Doctorado Estudió Astronomía Y Estuvo Haciendo Sus Prácticas En Teide En Las Islas Canarias En España Antes De Que O Durante Los Inicios Del Grupo Un Tiempo Después Ya Después De Retomó Esos Estudios Doctorales Y Publicó También Su Libro Que Tiene Que Ver Con Polvo En Las Estrellas De Nubes Zodiacales Al Hablar De Zodiaco No Me Refiere A La Astrología Con Él Me Refiere A Astronomía Con Tal Y Ha Hecho Una Buena Promoción De La Ciencia Ha Sido Invitado Honorario En La NASA Y Ha Participado En En Exploraciones Que Se Han Hecho En Protón Ahora Considerado Como Un Exoplaneta O Como Un Hasta Hoy De Más Más Allá De Neptuno Por otro lado También Está Roger Teiro Que Empezó Estudiar Biología Y Terminó Estudiendo Odontología Y Está John Dicom Ingeniero En Electrónica Todos Con Buenos Estudios Buenos Músicos Y Muy Buenos Compositores No Es Un Grupo Que Ha Surgido De Una Manera Empírica Había Una Base Y Un Sustento Muy Interesante Con Ellos Enrique 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 Tú Eres Artista Tú Eres Escultor Eres Pintor ¿Qué Colecciones Ves Tú Dentro De La Dentro De La Música Como Arte Y La Y La Y La Cuestión De La De 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 Arte Sonora Y Las Artes Plásticas Hay Hay Una Canción Muy Relevante Se llama The Ferry Feller Ante Fonter Mark Struck De De Disco Queen Dos El Hara Feli Y El Conte Maestro O Leñador Tiene Varias Traducciones De 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 Leñador Y Va Describiendo Lo Que Él Va Observando en esa obra, que tiene un carácter impresionista no hay una manera de catalogar mucho a Richard Tatt, pero un cuate extravagante, también tenía sus rasgos de locura, que en esa época cualquier acto o cuestión inexplicable lo llamaban locura, quién sabe qué tan cierto puede ser ello y me vas también hace ratito de algunas recomendaciones de canciones de Freddie Mercury la más cercana una composición sinfónica que se llama cuadros para una exposición y que el mismo Freddie Mercury también haya haya buscado esta relación entre describir sonoramente imágenes, pinturas claro y además las letras no son repeticiones constantes para tener un fin o un sentido comercial de lo que hacen si vamos haciendo un repaso rápido del inicio de su discografía hasta lo más reciente entonces podemos hacer algunas recomendaciones de de Freddie Mercury y sus composiciones como viene siendo My Fatty King es una canción que habla de alguna fábula hace recordar a su madre Mother Mercury también está la de Jesus Jesús se llama también esa canción está en el primer disco de Queen en el segundo disco están esas dos La Marcha de la Reina Negra The March of the Black Queen The Fairy Feli and the Fonter Mark Strock está Funny How Low Is y Nevermore son muy buenas canciones del disco Queen 2 ya pasamos al disco al tercer disco que es Cherry Attack está ahí Killer Queen muy buena canción un gran éxito realmente es cuando despegó Queen en el ámbito de de la comercialización del grupo muy muy buena canción hay muchos coros que caracterizan mucho esas canciones luego viene Ana y Kathy O'Brien donde viene Rhapsody de Bohemia viene otra canción que que es muy buena también de se llama Cesar Wadipus es son canciones muy melódicas muy armoniosas luego viene también el disco negro se le conoce también se llama Ateyat Reis Ateyat Reis y Ana y Kathy Opera tiene su origen también en los hermanos Marx mucho Marx no Marx no Marx Carlos ahí está Somebody to Love está Good Old Fashion Lover Point son canciones también unos excitazos y entonces Somebody to Love también retoma todo ese arte en la música en el piano en las vocalizaciones en las entonaciones y la participación de los miembros para conjuntar y hacer lo que viene siendo ese poema a los oídos que es la música las canciones pasamos después de eso a otro disco que se llama News of the World ahí se compuso el himno para todos los ganadores se llama We Are The Champions hay canciones muy interesantes ahí también donde hay una participación activa de los demás miembros de de la banda y está una canción se llama My Melancholy Plus donde hace juega con las tesituras de su voz para estar haciendo una canción muy a la Liza Minelli viene después el disco Jazz donde viene ahí la canción de Bicycle Race Bicycle Race esta otra canción muy bonita muy melosa que se llama Yalosin pasamos más adelante con el disco The Game donde Queen hace un cambio radical de leñas largas ahora el cabello corto ahí retoma ahí esa pose que lo identificará ya con bigote cabello corto y empiezan los grandes éxitos como Crazy Little Think of Love Amorcito Loco o Cosa Pequeña Llamada Amor yo recuerdo hace muchos años cuando salieron los recetatos no ponían el nombre real hacían la traducción aunque fuera algo contrariamente la intención que tuviera el autor de la canción o si te acuerdas también los discos que ponían la traducción que les daba su gana pero todo tenía que ser en español y no no era así salió también ahí Play The Game salió otras otros éxitos también de Brian May que era la de Another One Passed de John Deacon que también fue un gran éxito comercial y Brian May compuso Sail Away From Sister Robert Taylor compuso Rocket Primhip una especie de rock and roll y pasan después a hacer la banda sonora de la película Flash Gordon que sea el disco que menos éxito tuvo pero pasados 40 años uno vuelve a escuchar esa música y la verdad no estaba tan al disco estaba muy innovador muy experimental donde ya hacían grandes usos de los sintetizadores y la tecnología ya habían empezado con eso con el disco The Game que era anteriormente luego pasa también otro cambio que era Hot Space donde salió el éxito que se grabó con David Bowie que era Under Pressure salió otra canción se llamaba Body Language Back Chat Stay in Power varias canciones más después de ese disco salió otro que era The Works ahí surgió el éxito de I Want to Work Free compuesto por John Deacon It's a Hard Life compuesto por Freddie Mercury y Just Passing de Open Windows también de Freddie Mercury hace una pausa como tres años y sale el disco Miracle Miracle al igual que la canción también compuesta por Freddie Mercury sale ahí otra canción I Want to Know compuesta por Brian May fue interesante esa canción de Freddie Mercury me salté el disco porque dejé a un lado otra banda sonora que era la película Highlander con A Can of Magic A Can of Magic también el título que ha nombrado la canción también compuesta por Freddie Mercury Forever John no era Who Want to Live Forever compuesta por Brian May piano muy muy buenas canciones viene el último disco está nuevo Freddie Mercury que era Inuendo ahí se agruparon todos para que la autoría fuera de todo el grupo y no de alguien en especial entonces todas las canciones no viene quien la compuso realmente pero Inuendo que es el título que da el nombre al disco pues también tiene toda la base y toda la la base para saber que fue compuesta por Freddie Mercury hay canciones muy buenas en ese disco se considera también uno de los mejores discos de Queen al igual que Anaya Tidopera un cierre con broche de oro y ya más adelante cinco años después de su muerte sacaron una especie de canciones inéditas que se grabaron en estudios sesiones y todo eso que se llamaba Made in Heaven y fue como un homenaje póstum y después se han puesto a tocar en conciertos Ryan May Taylor Taylor John Deacon el bajista se retiró por conducta de la música era el miembro más joven y el que se enteró hasta después Brian y Roger hasta antes de la pandemia seguían en gira muy activos primero estuvieron con Paul Rogers que era parte del grupo Bad Company un cantante muy muy bueno muy muy de blues incomprendido por la fanática de Queen sin embargo es un gran talentoso de la música y ahora con con el nuevo chico que están haciendo conciertos ha tenido una una gran aceptación a Adam Lambert lo tomaron de ahí de de un concurso musical y lo adoptaron como parte de de lo que era Queen no sin incluirlo era aparte ponen Queen plus Adam Lambert así como pusieron Queen plus Paul Rogers hay muchas cosas que platicar de Queen hace rato también comentabas de del contrapunto el contrapunto no es algo que sea exclusivo del barroco lo dijiste muy atinadamente el contrapunto es la interposición de ritmos de pausas de sonidos que pueden estar aparentemente atonales pero logran embellecer de la obra ahí yo he identificado una versión contrapuntística en el disco A Day of the Races que es de Millonary Bals el balz del millonario donde se escucha el piano y como va entrando el bajo para tratar de entender lo que es el contrapunto a alguien que desconoce por completo esa disciplina musical no digo que ya la conozca trato de entenderla un poquito pero estar tocando la música el piano y estar con el bajo está intercalando esa es una definición clara de lo que es el contrapunto y no solamente aplicado hacia la música pasada hacia la música clásica que no pero es su belleza hay muchas pausas hay hay arte en esa música Queen es arte se puede establecer hasta un silogismo y una realidad si lo vemos desde el ámbito o desde el punto de vista filosófico es entendible que la música es arte y la música que sea Queen era arte es arte completamente es cultura Enrique un artista está rodeado de influencias y ahora quisiera pasar de Freddie Mercury a a tu trabajo como artista plástico aparte de 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 Freddie Mercury consideras que tienes influencias en la música primeramente y luego quisiera pedirte otras disciplinas ¿no? la pintura la pintura abstracta la 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 escultura ¿de dónde crees que salgan tus tus inspiraciones tus musas comparado con otros artistas o con otras obras? Bueno me gusta mucho la pintura no no tengo mucho tiempo en la pintura como como base o como lo que me impulsó a todo eso a lo mejor de niño me gustaba mucho dibujar y siempre me gustaba mucho dibujar con regla todo geométrico hacía muchos edificios muchos carros todo lo que tuviera que ver con la línea y no era un poquito de mano alzada era más de rectas más lo geométrico eso también es parte de una concepción diferente a lo que es el arte y la sensibilidad la sensibilidad se adquiere por el trato o la manera en que uno concibe las cosas y las plasma de alguna u otra manera la la pintura en mí me ha gustado siempre inicié hace seis años en 2014 creo que aprendo rápido me hace falta aprender muchísimo más si hablo de influencias si son de pintores admiro muchísimo a Geron Posh pintor flamenco conocido como el Bosco y su jardín de las delicias que me inspira a estar haciendo alguna obra no no precisamente la no precisamente la música en sí puede ser cualquier tonalidad incluso eh está escuchando algún audiolibro se convierte en se puede convertir en PDF o en Hip Hop y pasarlo a un eh a un software y puede estar teniendo esa imaginación y la puede estar recreando en lo que estoy haciendo antes de empezar a pintar hago la talla hago el trabajo en la madera entonces son sensaciones como lo baso todo en sensaciones que son sumamente agradables la música sin duda es muy interesante hago yo una una especie de ejemplo Queen es para estar escuchando directamente no por concentrar una cosa más que estar escuchando Queen y siempre se escucha de una manera diferente hay veces que hay que analizarse para discregar y concentrarse en lo que es el bajo o la batería o la voz la instrumentación los coros eso hace que uno tenga una percepción diferente cada vez que escuche la misma canción si uno lo escucha por la letra bonita agradable o por la voz pues ahí va perdiendo y se va horadando en el baúl de los recuerdos cuando uno escucha música de una manera diferente tratar de ver otra concepción pues es genuino es sumamente agradable y si uno lo escucha con alguna persona que esté interesada y tiene curiosidad es como si uno la estuviera escuchando por primera vez eso es Queen otro grupo que me gusta muchísimo es Super Trump Super Trump también me hace viajar me hace burlar me hace imaginar tiene un efecto más imaginativo en mi Super Trump por ejemplo tiene mucho efecto también en mi Pink Floyd escuchar la guitarra de David Girmour es transportarte a las estrellas y si hablamos de de pintura podemos estar viendo varias influencias me agradan mucho los pintores europeos que son los que han tenido más trascendencia en nuestra occidentalizada civilización casi todo lo que tiene que ver con arte está muy ligado y muy fundamentado en Europa hay otros artistas sin embargo la educación occidentalizada pensamos que todo lo hicieron los europeos y no es así hay una riqueza interesantísima en la cultura árabe que son la parte esencial del conocimiento de la ciencia con la edad media estaban aprendiendo a atender a los enfermos en en los países árabes ya estaban haciendo cirugías los antiguos egipcios hacían incluso trepanaciones y tienen y salvaban a las personas incluso de coágulos o de problemas entonces dentro de lo que nos acerca a lo que conocemos a ultranza por esa occidentalización pues hay cosas buenísimas el renacimiento tiene mucho que ver ahí con Miguel Ángel Rafael Leonardo da Vinci Caravaggio hay muchos personajes que son parte de de esa historia del arte sobre todo en Florencia en Milán donde se presentaba todo en Italia en Francia en Alemania hay muchas cosas y si uno quiere ver un poquito de realismo también piensa en Rembrandt uno puede estar pensando en en la calidad de para pintar de de Velázquez de Francisco de Goya hay personas que son geniales que se dice los franceses Monette Manette Bouchesan Henry Matisse una corriente importante en Francia cuando también en esa época y de manera contemporánea en cuanto a música está Ravel estaba eh Debussy estaba Eriksatí una época muy revolucionaria de Francia interesantísima entonces vincular todas las corrientes artísticas entre la música la pintura la escultura todo se conjunta para hacer un todo uno manifiesta en lo que hace todo eso que ha asimilado o que ha escuchado para plasmarlo con la luz natural de la razón que viene siendo mi propia persona Mientras preparo una lectura de tu semblanza Enrique quisiera que me contaras un poquito me dices que empezaste en 2014 en la pintura ya a nivel profesional ¿de dónde vienes antes? ¿cuál es tu pasado que te lleva al arte? Tengo un tío un hermano de mi padre que es pintor él en ese momento tiene 70 años nació en 1950 y se llama Conrado Domínguez ha tenido mucha trascendencia expuesto en Europa expuesto en muchísimos lados y es muy buen pintor escultor es un mago en la pintura pienso que incluso la forma de hacer las cosas tiene una cierta similitud con lo que él hace si he estado con él lo lo he he visto he aprendido muchísimas cosas de él yo pienso que de ahí nace esa esa idea de de estar pintando muchas cosas que enseñar y también de él nace el cero egoísmo el compartir lo que se sabe yo no tengo ninguna obsesión en decir como las cosas cuáles son mis trucos o mis secretos los comparto mi inspiración también nace de de estar viendo algunas corrientes de pintura me gusta mucho la abstracción mucho también la abstracción geométrica mucho lo que tenía que ver con el ártico con con Miss Van der Rohe me encanta el ártico una una corriente de los treintas cuarentas provenientes de Francia o anterior en Francia como en 1925 por ahí por ahí empezó la primera la primera década fue fue lo que viene siendo el empezó como Arno Po el arte nuevo y luego ya como 1925 empezó el ártico ¿sí? Aquí en la Ciudad de México hay un edificio precioso en el centro el gran hotel de la Ciudad de México es una belleza el gran hotel de la Ciudad de México porque por cierto una serie de Netflix tiene una parte muy importante grabada en el gran hotel de la Ciudad de México una serie que es Gambito de Dama que ha sido muy muy popular una gran parte y hay unas grúas que muestran muy bien este hotel y también un poquito más moderno el edificio que fue un cine en Portacubaya no recuerdo en este momento ¿sería el cine Jalisco? No más hacia el sur de Tacubaya que por cierto fue durante muchos años la pantalla de un anuncio gigantesco de Canadá y de otras marcas refresqueras no me acuerdo exactamente está sobre la avenida revolución lo recordaré o lo pondremos en imagen más adelante pero bueno ya tenemos pocos minutos quisiera hablar un poquito de tu biografía para pues entrar en algunos otros temas brevemente me dices que empezaste a tallar la madera hace algunos años y tu prioridad es establecer el nexo entre la realidad y la abstracción la aplicación de color en algunas obras enriquece lo que quiero plasmar llegando a ser más objetivo en mi percepción de las formas con el tiempo he aprendido técnicas que me hacen seguir trabajando en nuevos materiales siendo la creatividad la esencia de mi obra naciste en la ciudad de San Luis Potosí en este estado de la república mexicana la mayor parte de mi vida he permanecido en la ciudad de México soy diseñador industrial estudié un posgrado en diseño de mobiliario una maestría en gestión y diseño de producto y mi orientación al arte está arraigada desde pequeño he expuesto en varias galerías a lo largo de estos últimos años la inspiración nace adaptando los sentidos a mi obra la música es parte esencial en la creación y en los detalles imaginar mientras trabajo es algo que genera una sensación placentera la idea de realizar una obra nace de combinar todas las instancias y concebir algo que puedes hacer el requerimiento visual y el sentido de pertenencia pues identificarse es algo bondadoso de la abstracción no sé qué opinas tú de la palabra artesanía pero a mí me llama mucho la atención que hayas tenido una experiencia como diseñador de mobiliario y luego hayas llevado el arte a objetos de la vida cotidiana de la vida útil realmente hay una distinción entre arte y artesanía bueno la artesanía viene del arte si vemos ahí su raíz la artesanía es algo que no está muy bien valorado en México sin embargo para un italiano para un europeo lo artesanal prevalece sobre cualquier otra situación lo artesanal es único lo artesanal es el prototipo lo artesanal es la prueba de artista cuando alguien hace una producción en serie es parte de un sistema la artesanía lo que hace es con las manos el art también se puede decir uno está haciendo algo único algo que no tiene parangón algo que no puede ser comparable con algo no puede ser idéntico el mobiliario también es arte es la aplicación para fabricar un producto que bien puede ser artesanal o puede ser parte de una producción en serie la producción en serie es lo que busca un diseñador industrial la factibilidad viendo cuatro aspectos fundamentales que es lo formal funcional técnico social en tu caso con qué objetos mobiliarios has trabajado la artesanía mobiliario o trabajando la artesanía si es que lo has hecho claro sillas ah o sea la aplicación de lo artesanal algún mobiliario será un diseño que tenga formas sinosas curvas que apliquen dinamismo la suavidad evitar en todo caso también formas geométricas formas agresivas en un mueble hay arte o se aplica lo artesanal cuando se le da un valor agregado o cuando se crea un ornamento a pesar de que me gusta muchísimo lo minimalista me gusta mucho la sencillez sin sacrificar la comodidad lo agregado o lo ornamental que pasaba en el modernismo que hablamos de siglo XX inicio del siglo XX hacia atrás era mucho ornamento el ornamento se fue perdiendo con el tiempo pero ahora es más sencillo pero no por ello menos funcional y me adapto a la evolución me adapto a lo actual a lo vigente veo las cosas positivas en las cosas veo cosas positivas en este tiempo y a futuro aunque lo pasado no deja de ser interesante y base fundamental para poder crear hacer con un hecho histórico ¿te refieres a lo positivo en el arte o a porque vivimos un año especialmente trágico para la humanidad? Es una tristeza ver la cantidad de personas que han fallecido por esta terrible enfermedad del SARS-CoV-19 es algo también que nos llama también a la reflexión analizar es un un rompimiento de paradigmas un parteaguas para ver hacia donde nos erigimos y direccionar nuestra vida es un replanteamiento es una especie de introspección para ver de qué manera salimos avantes de esto con pensamientos positivos con una lucha intensa por tratar de ver las cosas de una mejor manera contemplando aspectos que nos hagan diferenciar actitudes malas que teníamos antes y en base a la reflexión tener una mejoría pensar evolucionar también tiene mucho que ver con con el sufrimiento y el sufrimiento es algo que no debe anclar nos hace nos debe tener para seguir adelante para terminar esta plática cuáles son tus materiales favoritos tus colores favoritos cómo combinas el volumen de la escultura con el color bueno hay varios pasos hay varias técnicas la técnica mixta donde puede ser en un punto de dos dimensiones plano o la talla en madera o la escultura me gusta mucho trabajar con texturas al trabajar con texturas hace que el color se plasme de una manera diferente y existan tonalidades diferentes que la percepción visual de la persona que ve la obra hace que su mente conceptualice de maneras diferentes lo que puede ver el arte abstracto tiene esa nobleza no hay un nombre o no hay algo que diga es esto o es tal cosa el arte abstracto es lo que la persona quiere ver qué colores empleó empleó muchísimo el color morado los tonos de morado el violeta me gusta lo cálido me gusta lo frío hacer contrastes me gusta matizar los tonos acompañados con la textura hacen que todo parezca ser muy profundo el manejar los altos y bajos relieves parte de la talla y de la escultura también enriquece mucho la obra y además es algo diferente a lo tradicional no es no es paisajismo futurismo bovismo esteticismo romanticismo covismo es algo diferente es abstracto no hay tu lado puede ser figurativo o sea no tienes una palabra conocida que pudiera englobar tu obra es es tu abstracto es algo abstracto pero puede ser también figurativo puede ser puede tener varias descripciones pero si lo catalogamos es abstracto sin duda desde el punto de vista de las imágenes de las tradiciones tienes algunas influencias que crees que estén presentes en tu obra me refiero a la riqueza cultural pictórica de México por ejemplo a las características de cada uno de los estados de la república las distintas culturas indígenas hay algo que creas que esté presente en tu obra hay algo que resulta paradójico no me gusta tener esa sensación de tener ese sostén de alguna tradición o alguna algo hereditario me gusta más la autonomía puede sonar egoísta pero cuando uno se libera de todas esas ataduras que tienen que ver mucho con las tradiciones es como si quitar una membrana traslucida de los ojos donde uno cierra los ojos y comienza realmente a observar eso eso hace que haya una completa autonomía pero que interesante es ver a los grandes moralistas de México a David Alfaro Siqueiros es ahora y con esa expresión de lucha estar viendo a los pintores oaxaqueños ahora no hace mucho tiempo falleció Francisco Toledo un pintor oaxaqueño en Oaxaca hay un talento increíble de personas que son muy creativas siguen a pintar y todo tiene que ver con la tradición con lo que ellos son tiene que ver mucho que ver con las etnias tiene mucho que ver con la manera de pensar con el conservadurismo en buena lid lo que vieron de sus propias experiencias y se plasma la pintura si vamos a galerías que están en San Miguel de Allende abundan muchas galerías que son propiedad de oaxaqueños y vaya que Oaxaca ha sido una de grandes artistas hay mucho mucho talento en México donde todo lo que tiene que ver con la creatividad nos hace únicos como mexicanos esa posibilidad de estar improvisando y teniendo soluciones rápidas a los problemas que nos representa la vida Enrique muchísimas gracias pronto podremos ver alguna exposición tuya tenemos posibilidad de contactarnos para conocer tu obra más allá de las que hemos presentado a lo largo de este programa claro que sí yo pienso que ya para el próximo año que acabe esta pandemia bueno no que acabe sino que se mitigue esta pandemia y que haya un poquito más de libertad pues tardiendo eso estoy viendo también la posibilidad de exponer en Dublín en Irlanda y seguir con la exposición también en Italia en Salerno y estar viendo la posibilidad de darme a conocer el arte lo veo como un hobby como algo que no lo hago por obligación o con el sentido de mercantilizar lo que estoy haciendo eso es muy importante y eso hace que me tome el tiempo para hacer las cosas de buena manera con buena calidad y que sea muy enriquecedor para para la persona que lo ve como quien lo hace esperemos que pronto surjan esas exposiciones desde 2021 esperemos que haya más esperanza muchísimas gracias Enrique nuevamente alguna forma de contactarte por Facebook por algunas redes sociales por correo electrónico en Facebook estoy como Enrique Domínguez ahí va a aparecer en la pantalla en un momentito en mi Twitter es arroba Henry001 también aparece ahí en la pantalla y muchas gracias por compartirnos tu experiencia toda una lección sobre este personaje del siglo XX sin duda que fue Freddie Mercury y luego pues esta deliciosa manera de expresar el matrimonio que existe entre artes aparentemente inconectas claro todo tiene que ver con las matemáticas todo tiene que ver con con ciertos patrones que hacen de lo ordinario lo extraordinario pero de todas maneras es poco poco común que se hable de esta de esta fusión entre artes plásticas y artes sonoras muchas gracias Enrique gracias a ti muchas gracias buenas noches Los Ángeles Press las noticias que nos escuchan en tu país